La mayor de Modesto Agosto 3 del 2022 Ya está siendo fresco Está quitando el calor Gracias por ver mis loquitos videos Muy chulita Muchas gracias Estas son hermosas La señora Laura Malagón La de Que hizo el grupo Ella Gracias ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Sí Me too Sí Yo quería una con ella solita no los gasto va a haber mariachis me da tristeza con el pasto ya no hay pasto bonito todo se hace con el santizamos agua en California y cuidemos el agua